Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, señaló que hay avance en la investigación sobre el asesinato del periodista Mauricio Cruz Olís en Uruapan, pues en coordinación con la Fiscalía General del Estado se identificó el vehículo y se conoció el número de ocupantes al momento de la ejecución. Estamos en comunicación permanente con el fiscal en este tema, al igual con la secretaria de Gobernación Federal, Rosicela Rodríguez, están en las diligencias, en las investigaciones de primera mano y todavía estamos ya muy avanzados, se tiene ubicadas perfectamente el vehículo, el número de personas y se están haciendo las investigaciones correspondientes, también considerando que son muy importantes las primeras horas, los primeros días y hay que tener la secrecía de la investigación suficiente para que no haya fuga de información. Ramírez Bedoya destacó que los detalles de la investigación se deben de mantener en secrecía para evitar fuga de información y poder dar con el paradero de los responsables para que paguen por el crimen. Destacó que la seguridad es un tema complicado, sin embargo está por encima de cualquier color político y lo importante de este caso es que se haga justicia y los culpables puedan ir a la cárcel. Un comunicador joven, por supuesto, que utilizaban las redes sociales minuto a minuto y pues toda una red de comunicación muy efectiva que tienen ustedes a través de las redes sociales en Uruapan y en Michoacán. Nosotros actuaremos como lo hemos dicho, el tema de seguridad es un tema delicado, complejo, que hay que atenderlo todos los días, que no debe politizarse, yo lo he sostenido, no es un tema de colores políticos o de banderas políticas, el tema de la seguridad es un tema más allá de los intereses o las disputas políticas. La muerte de Cruz Solís causó revuelo en la comunidad internacional de periodistas, quienes solicitaron justicia para el comunicador y pidieron a las autoridades locales esclarecer el hecho, toda vez que el reportero denunció amenazas y acosos durante el proceso electoral. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.